Quisiera yo saber volar Y comprender por qué razón Hacemos daño a nuestro corazón Si al final seremos tierra, nada más Tal vez habrá un lugar Que deje al ruiseñor Lanzar su trino al sol Cantando solo por cantar Extraña humanidad ¿Qué día entenderás? Que tienes que aprender A convivir en paz ¿Batiste? Vete, Pepeta ¿Qué dices, Batiste? ¿Que yo? Pepeta Vete a tu casa porque aquí no puedes estar ¿Pero por qué batiste? ¿Qué pasa, padre? Pepeta, vete Vete, mujer Vete a tu barraca, pero corre Que yo me vaya Pero es que... Es que te peleaste con... Sí Con Toni Con Pimentó Nos peleamos ¡Dios mío! ¡Batiste! Hubo sangre Sí, maldita sea Pero... ¿Por qué batiste? ¿Por qué? Porque se ponen las cosas así ¿Le mataste? No lo sé Pero vete porque tú eres la mujer de Pimentó ¿No lo comprendes? Porque solo Dios sabe lo que puede pasar O lo que ha pasado ya, Pepeta Lo que ha pasado ya... Ahora quedarnos en casa Todos Y a esperar lo que sea ¿Qué pasó, Batiste? Nada Que éramos felices Que por lo visto Dios nos lo tiene prohibido El diablo me empujó a mí a la taberna Cálmate Cálmate ¿Cómo voy a calmarme si ya está todo igual que antes? O peor, si Dios no lo remedio Ya lo ves otra vez así Llora, hija, llora ¿Por qué lo hiciste? Porque me faltó Ya... Y tú perdiste la cabeza y... Mujer, no me hables así delante del hijo Tu padre no perdió la cabeza Y por no perderla no dejó de ser hombre Acércate Hijo Mírame la cara, ¿qué ves en ella? Nada, padre ¿Qué puedo ver? Como no sea que está quemada y... Con arrugas Eso es Quemada y con arrugas ¿Y sabes por qué? Porque desde que yo era más pequeño que tú Esta cara ha aguantado El viento, el sol, la lluvia y la nieve Pero hasta esta noche nunca había aguantado el golpe de la mano de un hombre Y eso es lo que ha pasado Ya lo sabes, Teresa Y tú, Rosetta ¿Y vosotros, chiquets? Sí, Teresa, sí Pimentó me dio una bofetada Dios mío ¿Y tú? Yo le reventé los sesos con lo que tenía, más a mano Así No volverá a atreverse si es que vive Aprende la lección, hijo Es la ley del hombre Amar de trabajar y ser honrado No permitir que otro hombre te maltrate Aunque lo sienta como yo lo he sentido Y más que por nadie, por Pepita Que la pobre nos quiere O nos quería Porque a lo mejor a estas horas ya no tiene marido No digas eso, Batiste Pero tuve que hacerlo ¿A dónde vas? Mujer, si la huerta no duerme Y estoy seguro de que no duerme, no voy a dormir yo Voy a esperar lo que sea Que aunque Dios lo componga Espero que será malo La puerta bien cerrada La puerta bien cerrada Buenas noches, amigos Buenas noches, amigos Buenas noches, amigos Mal van las cosas, Blanco, pero tú tranquilo Que nadie te dará otra apuñalada Por lo menos antes que mí ¿Cómo está ese hombre, Torres? Como tú lo dejaste, maldita sea tu sangre Cristo, Andito Cristo, Andito Si estuviéramos solos tú y yo Ahora mismo nos íbamos por ahí A cualquier parte con tal de que no nos conocieran Porque tú y yo Los dos andamos a la par A ti un bestia te dio una apuñalada Y yo a ese bestia le rompí los sesos Pero no estamos solos No estamos solos No estamos solos No estamos solos Parece que la sangre no llegó al río Por si acaso me quedaré contigo No vaya a despertarse alguna navaja ¿A qué vienes? A lo que tú Tu sitio está en la barraca Mi sitio está donde dijo el cura que nos casó No, el cura no dijo que durmieras conmigo en el cobertizo Porque no lo teníamos Pero dijo que mujer y marido juntos siempre Igual en lo bueno que en lo malo Y ahora es lo malo y juntos Y si te da por pasar la noche en el cobertizo Yo al cobertizo a pasar la noche Y déjame dormir que tengo sueño No puedes dormir, ¿verdad? No, 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 no. No puedes dormir, ¿verdad? No. Ni yo. Por eso he venido. ¿Qué hacía sola en la casa? Pensar y sufrir. Pues contigo. Y esperar juntos lo que Dios quiera. ¿Qué pasará, Batiste? Eso. Lo que Dios quiera. Pero contigo al lado lo espero más tranquilo. Lo malo ya lo conocemos. Lo bueno. Lo bueno es esto. Lo que nunca tuvimos. Casa y pan. Que nadie nos lo quite, Teresa. Ni que lo intente siquiera. Nos ha costado mucho, ¿verdad? Sí. Puede que no sea nada lo de Pimiento. Y a lo mejor la gente de la huerta todavía nos quiere. Sí. A lo mejor nos quiere todavía. Son. Estás contigo y bendita tú eres entre todas las mujeres, entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. ¡Santa, Santa María, Madre de Dios! ¡Las muchachas de Alboraya! ¿Y qué? ¡Que van cantando! Como siempre. ¡Claro que como siempre! Pero si Pimentó se hubiera muerto, ¿no cantarían? ¡Pues menuda es esa gente! ¡Hola, buenos días! ¡Buenos días, chiquetas! ¡Buenos días! ¿No nos quieren, Batiste? No, Teresa. Estamos otra vez igual que antes. Ahora, cuando todo nos iba a cara a Dios. Con el granero lleno, hasta las cruces. Y la huerta sembrada. Si ese hombre muere. ¡No se ha muerto! ¡Mira, Batiste! Pepeta va a Valencia con la vaca. Y habla con la Chima tan contenta. ¿Lo ves? Y Copa va a la taberna como si tal cosa. Tienes razón. No se ha muerto. Ni está para morirse. Pues buena es Pepeta para dejar solo al marido si no estuviera bien. Luego iré a verla. Para ofrecerme lo que pueda servir. Tú estás loca. ¿Por qué? ¿No vino ella cuando lo delijo? Eso es verdad y aquello fue peor. Claro. Y ahora no ha sido nada. Porque ya lo ves, no ha sido nada. Sí, por lo visto no ha sido nada. Pero tú saludaste a las muchachas hace un momento y no te contestaron. Porque acaban de levantarse. Y todavía no saben que el golpe no tiene importancia. Y yo saludé al Chimo anoche, que iba con unos cuantos y ni por ahí te pudres. Claro, anoche. Porque estaban igual que tú, pensando en lo peor. Pero ya verás cuando se enteren todos. ¿Tú crees? Porque nos quieren, Batiste. Nos quieren. Recuerda lo del hijo. Tanto como nosotros le lloraron. Eso es verdad. Y la gente lo cambia en un momento. Buenos días. Buenos días, doctor. ¿Ves cómo nos saludan? El médico no es la vuelta. Acabo de ver a Pimentó. Es la segunda vez porque anoche vinieron como veinte borrachos a buscarme. Le arreó un buen golpe, Batiste. Él me lo arreó a mí primero. Pero usted se lo devolvió con intereses, como es su costumbre. Y como a la gente de la huerta le gustan las cuentas claras. Y usted a Pimentó le pagó de más. ¿Qué hay? Hola. Buenos días, doctor. Querría hacerme un café, señora, porque me he pasado la noche en vela y estoy como unos zorros. Sí, enseguida. Lo del café ha sido para que podamos hablar. Usted a Pimentó le pagó de más. Y Pimentó jura que no piensa quedarse con lo que le sobra. Y que en cuanto yo diga que puedan dar dos pasos, le buscará para saldar la cuenta. Pues si ese es su gusto, aquí me tiene. Mal hecho. No querrá que salga corriendo como un perro. Yo no soy capaz de pedirle una cobardía. Mira, los médicos estudiamos las miserias y las perfecciones del cuerpo humano en los libros. Pero las del alma nos las enseña los hombres mismos en su trato con ellos. Y aprendemos que hay quien se dobla a la primera angustia porque tiene menos alientos que salud. Y que hay quien vence a la muerte porque es más fuerte que ella. O porque quiere serlo y con eso basta. Y usted es de los que no se doblan. No. No, señor. No me doblo. Ya. El hombre se puede dar ese lujo cuando es soltero. Pero cuando tiene hijos las cosas cambian. Y si un padre con su comportamiento puede traer la desgracia a la muerte a su familia, yo le miro como miraría a un enfermo epidémico y pienso que no tiene derecho a seguir en su casa. En esa barraca batiste que es donde está la enfermedad. Y llevar a la muerte a los demás. ¿Y yo soy ese enfermo? Sí, señor. ¿Y usted me manda que me vaya? Yo no mando. Prescribo. Como prescribo un enfermo que no fume o no beba o no coma ciertas cosas. Y el enfermo fuma, bebe y come esas cosas. Y se muere. ¿Y ese es mi caso? Sí. Porque Pimentón no le perdona. Lo juró anoche delante de la huerta entera y Pimentón no es hombre para tomarlo a broma. Ni yo tampoco. Ya lo sé. Cuando murió su chico le dije que tenía dos caminos. O largarse con el carro. O denunciar el caso. Este ya no le sirve porque sería como denunciarse a sí mismo. Aparte de que a usted la simple palabra denunciar, como es natural, le repugna. Así es, sí señor. Y a la huerta. Que anda por ahí una pareja de la guardia civil queriendo enterarse de lo que ocurrió en la taberna y ni uno suelta la verdad. ¿Y qué es lo que dice? Lo que les ha mandado Pimentón que digan. Y lo que él mismo ha contestado. Que iba borracho como una cuba que pegó un tropezón de mil demonios. Y que se descornó contra una acequia. Eso es portarse como hombres. Eso es querer tomarse la justicia por su cuenta, como siempre. Usted hirió anoche un hombre en la huerta y la huerta se calla. Pero mañana ese hombre de la huerta le dirá a usted y la huerta se callará también. ¿Cómo se callará si le arrasa los campos, le quema la barraca o le mete una bala entre los ojos? El carro, Batiste. Eso es el hambre. Pero no el presidio o la muerte si Pimentón le madruga. Gracias, señora. ¿Cómo está Pimentón? Bien. Dentro de dos días tan tranquilo. ¿Cómo tiene la cabeza igual que una bola de billar? Menos mal. Sí, señora. Y muchas gracias. Siga mi consejo. No puedo. Y no por mí. Por el desconsuelo que les daría a mis hijos. Por primera vez en su vida tienen una barraca, fuego en la cocina y la despensa llena. El granero repleto. Y un pozo con agua para ellos solos. Y mi hija está aún enamorada. El primero en su vida. Porque con tanto rondar caminos, nunca tuvo reposo para ello. No, señor. Prefiero mostrarme humilde. Aguantar los desprecios. Y trabajar callado hasta que olviden. ¿Y si no olvidan? ¿Y si no olvidan? La otra vez le dije que Dios le ampare, amigo. Ahora sé lo que deseo, pero no se lo digo. Ahora le digo, Batiste, el carro. Batiste, el carro. Batiste, el carro. Sobre sal Cero. ¡Adiós! ¡Gracias! ¿Qué dijo el médico? Que nos vayamos. ¿Pero por qué? ¿Después de todo qué ha pasado? Nada. Una pelea entre hombres. Pimentó que había bebido más de la cuenta y tú que eres duro de genio. Pero a estas horas ya sabe todo el mundo que ha sido más el ruido que las nueces. ¡Ah! Un coscorrón. Mira tú qué cosas. Y en eso acabará todo. Verás como Pepeta me dice que no ha sido nada. Verás. Y me lo va a decir ahora mismo. Porque salgo a esperarla al camino. ¿Y si fuera preciso? ¿Si fuera preciso qué? Estaría dispuesto a ir a ver a Pimentó para darle un abrazo. A pedirle lo que sea. ¿Que te perdone? Sí, sí, eso. Ya más ni Dios puede exigírmelo. Marido. Buenos días. De parte del chimo que le devuelva el trillo que le prestó. El chimo querrá decir que le dé el trillo que me regaló. En el cobertizo lo tiene. No, no nos quieren, Teresa. Ya veremos lo que dice Pepeta. Yo creo que no... ¡Batiste! ¿Cuántos años tienes? Diecisiete. ¿A qué viene eso? A que yo tengo cuarenta y cinco. ¿Y a mí qué me importa? Tienes razón. ¿Cuándo falta el respeto? Nada. El tío Rufet, que le devuelva la grada. ¿Qué? Vete a buscarla. Tendrá que echármelo a mano porque pesa mucho. Batiste. Yo no puedo ahora, pero aquí está mi hijo. Batiste. Diga, padre. Ayuda a ese chicón a cargar la grada en el cargo. ¿Por qué se llevan el trillo? Porque nos lo quitan. Pero el trillo es nuestro. Nos lo dio el chimo de regalo. Pero ¿a qué no conocen a Santa Rita? Y lo que se da, se quita. Que se lo lleven y a otra cosa. Venga conmigo. Anda. Ramón, Eustaquio. Vamos, daros prisa. Que llegamos tarde. Vamos. Rosetta, ¿dónde van los chiquillos? A la escuela, padre. ¿Tú crees que conviene que los chiquets? Mientras no pase nada. Pero es que está pasando, Teresa. Torres, el catarrojeño. Que le devuelva las dos palas, porque las precisa. Este señor viene a buscar las palas de Manolo Torres. ¡Dáselas! Y a todos les dan ustedes las gracias. Y que aquí estoy para servirles. Hijo, al que venga por algo, si lo que pide es suyo, se lo das. Y si no es suyo, pero te lo piden, también se lo das. Y además las gracias. Y con las gracias los buenos días. Aunque no te contesten. Que no tengas que andar como un caballo de gitanos, Blanco. Oiga, es aquí donde vive un tal Batiste. Aquí vive todavía. Y lo que venga usted a buscar, sea lo que sea, se lo dará mi hijo. Que también vive aquí. Todavía. Sepiones fresques, clóchinas, sepiones a ladros. 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 ¡Ven, de chera! Voy, Pepita. Hoy se te pegaron las sábanas. Y no me extraña. Con un marido como el tuyo. Pues ya ves, Rosario. Hoy ni siquiera las toqué. Eso mismo hago yo. La noche que estoy libre, duermo sentada en una silla para darme cuenta de que no trabajo. Pues yo anoche fue... Rosario, hija. ¿Pero qué te ha pasado? ¿Esto? Durazos. ¿Durazos? ¿Cómo durazos? Tú no estás en el mundo, chiqueta. Durazos, duros. De esos redondos de plata que valen 20 reales. La suerte, hija. Que a veces se acuerda de una. Que anoche vino un tío con un saco lleno de duros. Un saco así, Pepita. Y dijo que se había pasado tres meses en el mar y que el cuerpo le pedía a Jarana. Y como la dueña le contestó que a mandar, el tío cerró la casa y después de bebernos todo lo que había en el barrio... ¡Hala! Todo el ganado contra la pared del salón. ¿Qué ganado? ¿Qué ganado iba a ser? Nosotras, Pepita. Las doce señoritas de la casa. Y el tío, desde la otra pared, venga a tirarnos duros. Pero con toda el alma, el muy bestia. Y a la que le atizaba en la cara para ella. Once me acertó a mí. Once chinarrazos. Más que a ninguna. Mira. Dios mío, Rosario. Qué pena, hija. Anda, leñe. ¿Pena? ¿Pena o ceduros? Son doscientos veinte reales, Pepita. Muchos de esos bestias que vinieran. Y en un año, compraba la barraca de mi padre. Mi barraca, Pepita. Que ni aun cuando estoy en lo mío se me va del alma. Y la compraré algún día, te lo juro. Aunque tarde muchos años en reunir lo que me cueste. Aunque ya sea una vieja. Y solo me sirva para morirme en ella. Pero en mi barraca. Pero en mi barraca. Chiqueta, va. Pero es el ladrón gitano, como le llama a Pimentó. Pues le pasa que ya estamos como el día en que tu padre le cortó el cuello a don Salvador. A punto de que se maten dos hombres. Y se van a matar. Porque ese ladrón gitano, que es un pan de Dios, lo niegue quien lo niegue, le partió anoche la cabeza a mi marido. No. Sí, Rosario. Se lo partió. A Pimentó. A Pimentó. Igual que un Ezeomo le ha dejado. Tragándose la sangre, pero jurando que en cuanto pueda tenerse en pie, le parte el alma a ese hombre. Y eso es lo malo. Porque cuando Pimentó juró una cosa. Lo malo, maldita sea, lo malo hubiera sido que Pimentó se aguantara como un cerdo. Pero es muy macho tu marido para aguantarse. Que le mate, Pepeta. Que le reviente la hiela a ese canalla. O que ese canalla se la reviente a mi marido. A Pimentó no hay en Valencia entera quien le toque un pelo de la faja. Porque es el mejor hombre. Se lo puedes decir de mi parte. Y dile también que aquí espera Rosario, la hija del tío Barret. Y que cumpla como un macho con su palabra. ¡Pum! Y el escopetazo. Y que se muera de hambre una mujer con cuatro hijos. Una mujer con cuatro hijos. Éramos nosotras cuando mi padre mató a don Salvador. O que me muera de hambre yo si ese hombre mata a mi marido. Pues arroerse. Que ese calvario ya lo subí yo antes. Ahora que tú no tendrías que sufrir tantas amarguras como yo sufrí. Porque aquí me tienes, Pepeta. ¿Aquí? A ver dónde, si no. ¿En esta casa? En esta casa, sí señora. En la mejor del barrio. En la casa de la malagueña. Que es la más seria de todo Valencia. No tuve yo esa suerte. Que me costó dos años de recorrer Tugurios. Ahora que tú, si viene lo malo, entrarás por la puerta grande. Porque aquí me tienes, Pepeta. Y aquí las dos. Aguantar que se hundan nuestras barracas. Ya que si algún mal nacido tiene riñones para meterse en ellas, la huerta cumpla con nuestros muertos. Y haga lo que va a hacer ahora, Pimentó. ¡Pum! Y el escopetazo. Y yo aquí. En esto. ¿Es que tú tienes mejor pellejo que yo? Maldita sea la sangre del que lo piense. Yo aquí. A que me peguen durazos en la cara. Suponiendo que gustes. ¿Y todo eso por qué, Rosario? ¿Por qué tienen que matarse Pimentó y ese hombre? ¿Y por qué en vez de decirme que le recuerde a mi marido lo del escopetazo, no me pides que le diga que antes de echarse la escopeta a la cara, Pi... Piensa que esta vergüenza que tú estás pasando, puedo vivirla yo si él mata a ese hombre. O si ese hombre le mata a él. Porque en presidio muerto le pierdo para siempre. Porque los huesos de mi padre se están pudriendo en el presidio de Ceuta. Tu padre mató a un cristiano. ¿Por qué más, Rosario? Porque nadie puede poner los pies en la barraca del tío Barret. ¿Y eso quién lo prohíbe? Anda, ponme la leche. Porque si hablamos una palabra más se me va a cortar antes de que la suba. ¿Quién lo prohíbe? Tú lo sabes de sobra. La huerta. Pues mecís con la huerta. ¡Vamos, Rosa! No te lleves la leche. Maldita sea tu sombra. Ni la leche ni la medida, que ya no sirve porque la tocaste con tus cochinas manos. ¡Tómala! Y a ver si la llenas de durazos. Aquí no vengas a pedir amparo. Ni muerta, Rosario. Ni muerta vendría. Torres más altas han caído. Torres sí, pero vergüenzas no. ¡Maldita sea tu tienes! ¡Gracias! ¿Cómo está tu marido? ¿Cómo quieres que esté? Con la cabeza rota. Aunque de esta, gracias a Dios, ya no se muere. De esta, de la que venga, ya veremos. Y déjame, Teresa, que no quiero que nos vean juntas. ¿Por qué? Porque tú eres la mujer de Batiste. Y yo soy la mujer de Pimentó. Y Pimentó y Batiste van a matarse el día que se encuentren. Si Dios no lo remedia. ¿Qué lo remediará? Dios no inventó las escopetas, ni el vino, ni la soberbia que tienen algunos hombres solo por el hecho de serlo. Y déjame, Teresa, por favor. He venido a buscarte. Porque tenemos que hablar. ¿De qué? ¿De lo que no queremos ni pensar siquiera? No, Teresa. Nosotras ya. Somos amigas. ¿Amigas? Sí. 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 Hoy todavía lo somos. Hoy y siempre. Siempre. No, Teresa. Hoy somos amigas. Pero mañana o cuando sea, si mi marido mata al tuyo, podrás ser tú mi amiga. Contesta. Cuando le veas muerto, ¿podrás ser mi amiga? Yo... Yo, Pepita... Tú como yo. Porque si tu marido mata al mío, podré ser yo tu amiga. Podremos ser amigas nunca más. No sé si importa, pero Batiste me encargó que le dijeras a tu marido que está dispuesto a darle un abrazo y a pedirle perdón. Se lo diré. Y si no hubiera más hombres que ellos dos en la huerta, asunto arreglado. Pero hay muchos. Todos los que vieron a Batiste romperle la cabeza a Pimentó. Y esos son los que ladran. Para que ellos se muerdan. Dios. Dios. Solo hay un remedio. ¿Cuál? ¿Cuál? Pero ni te lo digo. ¿Cuál? Me lo preguntas tú, Teresa, y te lo digo. Pero porque tú me lo preguntas. Iros. Pepita. Iros. Y hoy mejor que mañana. Esta noche, para que nadie os vea. Y como sé que lo perdéis todo, yo no puedo hacer más que daros lo que tengo. La rosa que es mía, porque me la regaló mi padre. Podéis venderla en el primer pueblo por el que paséis. Y además dos mil reales. Todo lo que he podido ahorrar en cinco años de ir a Valencia a vender leche. Os lo doy todo. Pero iros. ¿A dónde? ¿A dónde? A donde sea. Pero con tu marido al lado. Vivo. ¿Y tú? Lo mismo que tú. Con mi marido al lado. Vivo. En tu barraca. En ella vivía cuando llegasteis. ¿Por qué no voy a quedarme en lo que siempre fue mío? Y nosotros al camino. Por él vinisteis. Por él vinimos en paz. Y ahora nos iríamos en guerra. Pero no por nuestra culpa. Y tú lo sabes. Y por él vinimos siete. Siete, Pepeta. Y ahora nos iríamos seis. Porque dejamos en esta tierra un hijo muerto. Pero no porque Dios lo quiso. Tú lo sabes. Estás acusando a mi marido. Estoy defendiendo a mi marido. Te lo dije, Teresa. Te lo dije. Éramos amigas. Éramos, pero ya no. Ahora pedirle a Dios cada una por su cuenta. Que el que muera sea el marido de la otra. ¡Vamos, Rosa! Buenos días, Batiste. Buenos días, don Joaquín. ¿Se puede saber qué santo soy? Pues, alguno será. Porque aunque estos seráficos varones fueran granos de trigo, ni este aire los aventaría en cinco años. Yo lo digo, porque como no hay clase... Hay clase. Sí, señor. Hay clase. Porque yo no permito que porque un cristiano llamado Procopio, Atenedoro o Eudoxio muriera hace casi dos mil años en el martirio, se orina un niño en la cultura. Hay clase. Pero no para estos. ¿Y por qué? No es maestro el que no es padre al mismo tiempo. Y yo lo soy de todos mis discípulos. Y más de estos. Porque me acuerdo de Pascualet y me da rabia pensar que no fue Dios el que nos lo llevó. Que fue el odio de la huerta. Y ese odio se había dormido. Pero parece que despertó anoche. Parece. Porque lo que yo sé lo sé por los chiquillos. Que al llegar hoy por la mañana hablaban. Y hablaban como niños. Con palabras de niños. Pero esas palabras olían al recuelo de sus padres. Y no, señor Batiste. El que un muchacho aprenda es necesario. Pero es más necesario que el muchacho viva. Y aquí los tiene. Gracias. Las merezco. Porque me cuesta mucho renunciar a los cuatro cuartos. Dos por cabeza. Que me paga cada semana. Me cuesta, sí, señor. Porque la mayor parte de los días pasamos hambre mi mujer y yo. No, pero prefiero comer sopa con agua a comerla con lágrimas. Aunque esas lágrimas me dieran para echar en la olla un poco de tocino. Pero, ¿por qué, don Joaquín? ¿Yo qué les hice? Sembré una tierra abandonada. Levanté una barraca hundida. Hablé cuando me hablaron. Y cuando me hicieron daño me comí la angustia. ¿Por qué? Porque la vida los hace duros. La tierra que trabajan es poca y es ajena. Y los amos avaros. Y como son avaros les piden no ya el sudor. La sangre. Y se hacen duros como las rocas, Batiste. Como las rosas que para defenderse se arman de espinas. Don Eustaquio y don Ramón ¿ustedes saben lo que es un trébol? Sí, señor. Me halaga que identifiquen ustedes esa leguminosa papalionácea. Pues tráiganme ustedes un trébol. Pero que sea tetrapétalo que tenga cuatro hojas que es lo mismo que pedir un trípode de cuatro patas pero así tardarán un poco más en volver. que ¿qué les ha hecho usted? Pues aquí hubo un hombre el tío Barret al que Dios por darle algo que no le hiciera rico le dio cuatro hijas que es lo mismo que regalarle a un carretero cuatro mulas sin patas. y cuando se hizo viejo y no podía ya con sus huesos el amo le quitó la barraca y las tierras y el tío Barret mató al amo y a ese amo muerto lo clavaron los huertanos en la barraca en esa que ahora es suya igual que una bandera que avisará a todos los avaros que le chupan la sangre que aquí en la huerta se le corta el pescuezo a los amos que se ponen pesados y usted vino y no les hice nada nada únicamente a riar la bandera bajarla usted piensa que debo hacer lo que ellos quieren ¿verdad? sí señor eso lo dice porque usted no sabe lo que es cargar la mujer y los hijos en el carro largarse camino adelante a pasar hambre y frío largarse camino adelante a pasar hambre y frío con esa pobre mujer que Dios me ha dado que le aplasta la grasa no comprendo por qué razón porque los pobres no tenemos no tenemos bula para el tocino sí señor eso lo sé pero sin carro que nunca llegué a tanta riqueza a pie ni usted ni usted ni yo tenemos suerte señor maestro según se mire porque no tenemos suerte pero tenemos menos miedo a morirnos que los ricos señores de borril no busquen más el trébol tetrapétalus mi querido señor batiste sólo una cosa don joaquín se iría usted si tuviera todo lo que yo he conseguido a fuerza de dejarme el alma en los terrones pues con estas trazas mías con lo poco que valgo porque no me atrevo ni a matar una mosca sí me iría y en buen consejo se lo repito a usted sí ahora si fuera como usted con ese corpachón y esa interesa y esas agallas que usted tiene no no me iría y en mal consejo se lo repito no y adiós señor batiste adiós maestro pero en mal consejo batiste en mal consejo me iría me iría Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video